Sígueme a ti, Sera Rico Con sabor Checa Buena Checa Y es Siga Sí, Rati Sí, Rati No te vienes, Sera Y tanta muchacha que se vea No mereces ni siquiera mi amor No mereces ni siquiera mi amor Yo te quise Yo también Pregunta mi gana No se lo hace Se puede represarte No te vienes No te vienes No te vienes No te vienes No se lo puede ser No te vienes No te vienes No te vienes No te vienes Y yo también No te vienes No te vienes Pero yo me la llevo, paso de la tarde ¡San de mi regreso! Buena Tuna, mi casita Tuna, saludo Salud Tuna ¿A qué me viste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué me viste a buscar? Amor que por ti no siento ¿A qué me viste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué me viste a buscar? Amor que por ti no siento ¿A qué me viste a buscar? Amor que por ti no siento ¿A qué me viste a buscar? Amor que por ti no siento Yo no te quiero Tuna Salud Tuna, Salud Tuna Salud Tuna Salud Tuna, Salud Tuna Pacil Me dices que te vas pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gramación, yo no lo niegué Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Porque te arreglaste en mi seré muy triste Hasta no hay como olvidar a nuestro cariño Chaca caballo, me dices que te vas Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Cuando te conocí me prometiste Tras de quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Tras de quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono No es porque nunca te di ningún motivo Será tal vez por el ganso de mi pobreza Si es así, vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino ¿Por qué nunca fuiste fiel con mi cariño? Y a buscar de otra mujer que te comprenda Que se me ha querido llamar a las circundiciones No quiero que te cruces en mi camino ¿Por qué nunca fuiste fiel con mi cariño? Y a buscar de otra mujer que me comprenda Que se me ha querido llamar a las circundiciones Que se me ha querido llamar a las circundiciones Que se me ha querido llamar a las circundiciones Que se me ha querido llamar a las circundiciones